Quiero hablar con... Vení, ¿cómo estás, querido? Ahí se están saludando todos, qué grande, Luis. Escuchaste toda la entrevista. Sí. Por momentos me retaba, por momentos no me escuchaba, por momentos no me daba bola, me retaba. Pero lo quiero, tiene una cosa. Mirá, mirá. Es una persona muy buena. Director me ponche a Campolongo, ahí está. Antes de hablar con el Lippi, Campolongo, ¿qué te pasa? Porque, ¿sabés qué es re lindo ver en la tele esta emoción? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con lo que viste, con la nota? Sí, porque ves la síntesis de cosas en tu vida. Digo, con Beto vivimos, cada uno, yo era periodista, él era actor, te lo contó. Vivimos situaciones límites en muchos casos. Hoy es fácil hablar de la libertad y habla todo el mundo. En ese momento era difícil. Y este negro querido, el negro Carela, vos no sabés, si hubieses conversado alguna vez con él, hubieses tenido la oportunidad, nada, te caes, no quiero, te caes. Bueno, me encanta la emoción de ambos, me hizo bien. Estoy con el Lippi, tenemos un montón de tiempo para conversar. ¿Y vos cómo estás? ¿Qué te pasó con la, si escuchaste la charla con Brandon? Porque, viste, Julio desde su lugar o Campolongo, ¿podés compartir o no? Y Luis tiene algo de código que yo creo que no queda tanto. Nosotros tenemos, somos amigos, vos sabés de qué hablo. Hablo de la política, ¿viste? No hay código. ¿Hay alguna mugre? ¿Hay alguna falta de código? A mí me metieron en una lista. ¿Vos ibas a ser supuestamente operado mal? No, ni siquiera lo conozco, me dijeron que estaba en una lista de manes, creo. ¿De manes? No sé quién es. No, nadie sabe quién es, a esta altura, nadie sabe quién es. Y cuando lo dijeron el sábado, dije, los voy a dejar caminar hasta el domingo y el domingo... Te la bancaste, yo te juro que te iba a llamar y dije, no le voy a preguntar, porque él me hubiera contado. O sea que debe ser mentira. Sí, total, la verdad no lo conozco. Y usarme así, ¿para qué encima? Mirá, ahí está, él es manes. ¿Y quién crees que puede, no sé, que quieren perjudicarte, que quieren ayudarte? Digamos, ¿por dónde viene que te pongan en una lista? Y si aparezco la lista de él es porque la culpa es de él. ¿Vos creés? Y no lo sé. O sea, ¿es a favor tuyo o es en contra tuyo? No entiendo. No tengo ni idea. A favor mío, con ninguno de todos estos delincuentes, con ninguno. Es del apoderado, perdón que me metas. Sí, 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 hola. ¿Qué tal? Debería ser del apoderado en última instancia, porque manes a lo mejor ni sabe qué pusieron en el séptimo lugar. Digo porque conozco esa mecánica, no entiendo. Ah, o sea que me estás diciendo... ¿Vos firmaste alguna cosa? Chau, buenas noches. No, nada. Yo estaba corriendo en el Top Race en San Nicolás. O sea, nada. No, olvídate. El apoderado te diría que es... Ahora, ¿qué loco no? Que el tipo que va a poner la jeta no sabe quién está en el séptimo. Sí, no sé. Qué hermoso país este. O sea que pone los primeros dos y después los otros que vengan. Che, el séptimo quiere. No tengo nada más pute. Ah, bueno, que venga. Así estamos. Así estamos. ¿Cómo no vas a saber quién va en tu lista? Por más que sea el número 76. Tenés que saber quién es. Creo. Creo que es lo lógico, ¿no? No sé. Se supone que sí. Se supone que si uno... Sí. Que vas a encabezar un ahorita, tenés que saber quiénes son tus compañeros. Mirá vos. ¿Y por qué te la bancaste hasta el domingo? Te llamaban, te preguntaban. Me explotó el teléfono. Y cuando vi por arriba, habría así, vi por arriba, digo, ah, sí. Bueno, que se la fumen hasta mañana. Y el otro día salí, salía de mentir. Que no conozco a nadie. Encima no lo conozco, no sé quién es. No, no, no. Ni siquiera con gente de él tengo contacto. ¿Tenés contacto? No, no. No tengo ni idea quién es. ¿Tampoco sos radical o sos radical? No, no, no. Sí, de nadie. ¿Qué sos? De nadie. Pero ponele que no seas de nadie, pero tenés alguna preferencia. Sí, de mí. ¿Sos dipista? No, soy de mí. ¿Sabés por qué? Soy de mí. Porque este, los otros. Este man es, sí. Ninguno me va a dar de comer a mí, tengo que salir a la obra yo. Yo soy mío. Yo creo en mí. No creo en nadie. ¿Sabés por qué? No creo en nadie porque nadie hizo que yo pueda creer en alguien. Siempre te digo lo mismo y te lo, esto te lo dije cien veces y los chicos deben estar podridos de escucharlo. Cuando un político habla, miente. Cuando calla, encubre. Cuando está en el poder roba, cuando no está en el poder destruye y cuando empezás a confiar en él te caga. No es que lo pasó con este, desde que empezamos estamos con esto. Siempre pasó lo mismo. Entonces, vos tenés que ver tu realidad. O sea, yo veo mi realidad. Mi realidad es que yo el lunes tengo que pagar 36 mil pesos de alquiler de mi departamento. Me faltan 7. Hola, Mane, ¿me vas a dar las 7? No me las va a dar. ¿Cómo conseguís las 7 que te faltan? Y él la voy a conseguir porque para eso laburo y porque tengo también lo de las plataformas digitales, todo. Pero tengo que mantener a mis dos hijos, que gracias a Dios tiene una madre que es una genia, que labura todo el día y que compartimos las cosas juntos. Pero yo tengo que vivir, tengo que comer, tengo que pagar mi gasto, mi celular, la luz, el agua, las expensas y no llego. Y a mí qué carajo me importa. Digo, es re loco porque a vos te faltan 7 lucas para el lunes pagar el alquiler. ¿Que las consigo? 7 lucas. Sí, está bien, aunque las consigas. Pero digo, habla de tu honestidad porque vos podrías haberte metido en cualquier partido, llevarte un montón de guita. Y acá voy a desmentir algo y te lo voy a decir a... Y hacer la... Porque la verdad, ¿viste? Porque lo que te pasa, a vos le pasa a las mayores argentinas que o no llega con las 7 lucas del alquiler o no llega con la cuota del coche. El colegio no llega con la obra social o no llega con la comida. ¿Te acordás cuando estabas en Canal 9? Sí. Esto lo voy a contar porque no lo sabe nadie. ¿Te acordás que vinieron tus dos productores y me dijeron que te están buscando en la puerta? Sí, me acuerdo. Y que me acompañaron ellos, ¿te acordás? Sí, y te ofrecieron. Que me ofrecieron 300 mil dólares, ¿te acordás, no? Sí, me acuerdo. Me fue en la puerta de Canal 9. Contá cómo fue, si estábamos en nada personal. Contá cómo fue, quiénes eran, qué te dijeron. Eran kirchneristas. ¿Se presentaron? ¿Qué te dijeron? Total. Y me dijeron que querían que sea concejal de La Matanza. Encima era la primera vez que yo... No, la segunda vez que hablaba de política. Y vinieron tus productores y me dijeron, che, te están buscando en la puerta. Le digo, che, ya temprano me van a venir a apretar, no me dejaron ni hablar. Y me dice, ¿te acompañamos? Bueno, vamos. De última nos vamos a cobrar los tres. Y ahí es donde ellos estaban ahí, estaban al lado mío los pibes encima, los productores de Canal 9. Y yo en ese momento, ¿sabes lo que...? No la voy a ver ni naciendo 50 mil veces esa plata, ¿eh? Porque un laburante no conoce los 300 mil dólares. Pero, ¿sabes qué? Prefiero ser un pobre toda mi puta vida, te juro, antes de aceptar algo de todo esto mafioso. ¿Sabes por qué? Porque si vos tenés la cara de piedra de aceptar plata, que sabés que no es de ellos, que es de todos, sos cómplice. Y después de que aceptar esas cosas, tenés que hacer caso. Y después no podés ser más vos. Después no podés pensar por vos mismo. Después tenés que decir lo que te dicen. Que se vayan a la puta que los parió. Carajo, me importa. Yo soy pobre y no me da vuelta al mercado de una moneda feliz. Y me acuesto a dormir y no tengo que dar explicaciones a nadie. Eso es lo que mejor me puede pasar en la vida. Porque eso me lo enseñó mi papá. Siete años tenía cuando mi papá me enseñó eso. Éramos tan pobres que en un momento yo le dije a mi papá, porque ¿te acordás que Campolongo se va a acordar la caja pan? Que te traían, que te ofrecían plata. Como sigue pasando hasta hoy. ¿Vos sabés que te llevan las boletas a tu casa? Y adentro van tres, cuatro lucas. Adentro el sobre. ¿Pan alimentario nacional? No, no. ¿Te acordás? Bueno, ahora te mandan la boleta a tu casa con tres, cuatro lucas. Ya no te mandan más. Hoy vi un video que te mandan la boleta con una lucas. Sí, no, tres, cuatro lucas. Yo vi con una lucas, pero no sabía si era cierto o no. Y mi papá me dijo una vez, yo le dije, papá, a veces digo, le decía, che, tenemos hambre, o sea, aceptá algo. Y mi papá me dijo, ¿sabés lo que pasa, hijo? Que si yo acepto esto, tengo que dar explicaciones de lo que hago, que de mi vida se roban mi tiempo, me dan lo que le sobra. Y yo prefiero salir a laburar como salía a laburar mi papá. Y me lo gano yo, no le tengo que dar explicaciones a nadie y come lo que a mí se me canta. Y no me olvido nunca más de eso de mi papá. Y eso lo vivo todos los días. ¿Sabés? Y esto te lo digo. ¿Sabés cuánta gente me llama para ofrecer mi plata? Uno te hace una idea. Pero como, ¿qué tipo de propuestas? Dale, vení, te sentá, te lo arreglamos por mes, vos sabés. Vení, está con nosotros. ¿Sabés cuánta gente me salvo? ¿De un lado y del otro? Sí, de los dos lados. ¿De los dos lados? De los tres, cuatro lados. Por eso, no es que es de una sola caja. No, 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 de todos lados. De varios espacios políticos. ¿Y sabés lo que está bueno? ¿Sabés lo que es lo más lindo? ¿Te animás a contarme, bueno, un poco más de eso? ¿De cómo te llaman y cómo te ofrecen? No, te mandan un mensaje cayéndote bien. Porque yo siempre digo que todos los políticos son como Mickey Mouse. ¿Viste? Son tiernos, los ves, son tiernos compradores. Pero en el fondo sabemos que son todos una manga de rata. Listo. Son unas ratas. ¿Todos? Todos. Decime alguno que no te haya demostrado. Que no lo haya sido. Son todos Mickey Mouse. ¿Ahí te pusieron Macri y Mickey Mouse? ¿Y gracias a este están los que están? ¿O no? El de Mickey Mouse o el gato. Y, pues, no, el gato. Este es el gato. Este es el gato y el otro se los come. Es una cosa de loco. No sé, ¿eh? Me parece que el ratón es más grande que el gato. Tenemos, te digo... ¿Qué quilombo hiciste con esta foto, no? ¿Qué quilombo hiciste con esta foto? No, porque yo pienso cómo cambió tu vida y pienso para mejor, cambió para mejor, te hizo bien. Ya no me importa para mí, tiene que ser mejor para mis hijos. Ya si es mejor para mí, ya está. Tiene que ser mejor para mis hijos. Para ellos tiene que ser mejor. Para mí no. Ojalá. Ahora, pero, para, porque yo también digo cosas y hago cosas para que sea mejor para nuestros hijos. Sí. Pero también a mí me gustaría, a la edad que tengo, todavía ver un país que crezca, que esté bueno quedarme, vivir acá, que pueda hacer un programa hasta inclusive más divertido. ¿Cómo podés tener un país donde...? Pero no puedo, ¿eh? O sea, me angustio mal. Escúchame. Me angustio mal. Pero vos ponés a pensar esto. Igual a mí me pone loca cuando me dice, la gente me dice, no te pongas mal, que se te nota muy angustia y triste. Yo digo, ay, yo primero me siento como si carajo se me da la gana, ¿viste? Que me van a decir a mí cómo me tengo que sentir. La verdad que el que vive en este país se siente bárbaro, es un pelotudo, es que vive en otro planeta o se la roba toda. Porque si tenés dos dedos de frente, o sea, tenés que tener angustia para vivir en la Argentina. Aunque nos queramos quedar y la vamos a pelear, pero la verdad que no es para estar contigo. ¿Sabés lo que lo más triste...? Discutimos sobre cosas absurdas todo el tiempo. Lo más triste, es feo bancar a este gobierno y no poder quejarte. ¿Cómo es eso? Es feo ser kirchnerista y no poder quejarte. ¿Cómo te quejas? No te podés quejar. No. ¿Te acordás lo que decía el hijo de mil putas de Chávez? Pobres pero con esperanza. ¡Qué hijo de puta! Y acá hicieron lo mismo. Te hacen ser pobre pero tenés que tener esperanza. ¿Te acordás lo que...? Son unos hijos de puta. Y bueno, ahí los tenés. Y nosotros estamos siguiendo ese modelo. Si te dan nada, te dan nada. Te dan nada, no te ayudan con nada. Mirá, te voy a contar una sola cosa. Al intendente de Guayaguaychú, de mi ciudad, donde yo nací, se le prendió fuego la casa a una abuelita. De 86 años. Es un repit, contalo. ¿Sabés lo que le ofreció? Un subsidio de 8 mil pesos por tres meses. A una abuela que no tiene nada, que se le prendió fuego completamente la casa. No les diga nada. Ni la tienda, el teléfono, para decirle semejante estupidez. Les importa un carajo. Todo, a todos, a todos, a todos. Escuchame. ¿Vos te acordás cuando se subieron el 40% de la guita? ¿No? ¿Se lo bajó la oposición? ¿Y entonces? ¿Cómo es la canción? Oposición somos de vez en cuando, entonces. ¿Así es? Toda una manga de hijos de mil putas, todos. Que se cagan en todos nosotros. En mis hijos, en tu hija, en los hijos de ellos, en todo lo que están trabajando acá, en todo lo que tienen que comprarse un par de zapatillas, que salen 28 lucas. Todos unos traidores. ¿Cómo podés creer que este país va a salir adelante si tenemos a un presidente que está con un quilombo con el Trolas Gay? ¿Cómo puede ser que un tipo que nos decía... Que sería lo de menos si no fuera que era en la época de la pandemia que no se podía hacer nada. ¿Vos te acordás que la Bisotti salió a decir... Porque cabrón que se ve al que quiera. Le decimos con todo esto del COVID, que está pasando... Hacían azules en el quincho. ¿Te acordás que decía todo así, con la cara así, que tuerce así la cara? A mí me caía bien Bisotti, ¿sabes? Chicos, por favor, vamos con el sexo virtual, que todo eso... Y Alberto se la pasaba a meta y ponga dentro de los libros. Una manga de hijos de mil putas son. Súper metafórico. ¡Miento! O sea, vos decís que vinieron... Hoy lo leí en las redes. Decían, vino a poner la Argentina de pie. No, vino a ponerla. Vino a ponerla. Y él hace mucho que debe estar usando Pfizer, porque se ve que habrán tenido quilombo con la pastilla, por eso nos mandaba la vacuna. ¿Pero cuál Pfizer? ¿La azul? ¿La azul? ¿Más vale? ¿Sabés lo más triste? Que nos cagamos de risa, pero es lamentable. Sí, ya sí. Es lamentable. Un tipo que tiene que tener un juicio político por este quilombo. Solamente. Ahí las tenés a todas. Úrsula Varguez, aguante Cristina. ¿Quién fue a verlo al presidente? Úrsula. Florencia Peña. No, yo no mando a mis hijos al colegio, es por el COVID. Fue la primera que llegó a ver a Alberto ahí. Hay otra chica también que sacó una foto en el avión sanitario. Eso no la tenía. Es una joda esto. Es una joda. Y no pasa nada. El otro día Solano, que es del partido de izquierda, ponía no puede ser que las pymes y toda la gente estemos pasando hambre. Y le puse, ¿qué? ¿Te quedaste sin piedra, capo? ¿Te quedaste sin piedra? Llamamos a un corralón y te las mandamos. Estos son oposición cuando les conviene. Porque el otro día yo puse las redes. Yo no me postulo a nada. Si algún día me llevo a postular algo, lo primero que hago, lo primero que hago, es lo primero. Llamo a todos los canales de televisión, amigos míos, vos, a todos los programas, le digo, vengan, tráeme un escribano público acá. Firmo acá que no voy a cobrar un mango. ¿Sabés por qué? Porque esa es la plata de la gente. Yo no quiero plata al Estado. ¿Sabés por qué? Porque cuando la gente paga los impuestos, no puede elegir a quién pagarle. Acá los dueños de este canal dicen, che, ¿te pagamos a Viviana? Sí, es una cosa privada. ¿Le pagamos a Viviana? Sí, bueno. No me gusta a Viviana, no le pagamos. ¿Le pagamos a Campolongo? Sí, dale, vamos. Pero la gente, ellos pueden elegir a quién contratar. Nosotros no. Entonces yo jamás haría una cosa así. Nunca en la vida haría algo así. Porque eso es robarle la plata a la gente. Se merecen un sueldo perfecto. Pero ¿sabés lo que me demostraron? Que primero no se bajaron el sueldo del año pasado. Que segundo, cuando tendrían que habernos mentido, decir, che, no bajamos el sueldo, no nos íbamos a enterar nunca si era verdad o mentira. ¿Te ibas a enterar vos? Nunca. Vos tampoco. No nos íbamos a enterar jamás, nunca. Ninguno de todos. Se aumentaron en el 40. Te juro que dije, este es el momento para que la oposición haga y que explote todo. Así me quedé, esperando que venga. Fui más oposición yo que toda la oposición junta. Y me estoy arriesgando más yo que todos en este país. ¿Sabés por qué? Porque a mí un día me van a venir apretadas, ya me apretaron 50 veces. Hola. 50 veces me apretaron. A mí también. Pero tengo los huevos como un FIA 600. Yo también. Tengo huevos porque me autopercibo varón del Conurbán. Pero lo que está pasando hoy, ¿qué pasó con Ishi? ¿Está en cana? No. Venía falopa en la zambulancia. Mientras Kicillof agarra el helicóptero de tema sanitario, Abigail no podía cruzar a Tucumán. Mientras el hijo de Remil, puta de Infrana, hace tremendo acto, se murió un pibe por querer cruzar a ver a su hija. Durmió gente en la ruta seis meses. Seis. Las minas pariendo en el monte porque no querían parir a ella. Metieron en cana a una señora por sacar a pasear al perro. Ahí está. Esto a mí me... Esta imagen a mí me impacta. Parece tan desafortunada. Tengo la traga prohibida, Formosa. Soy persona no grata. En Formosa. Qué suerte. Qué suerte. No, me duele por la gente. No, bueno, no. Pero qué suerte que él no... O sea, que para él seas una persona no grata. Y vos decís, mirás esto así. Ponele audio porque él dice que esa era una reunión y terminó siendo un acto. País para ellos y país para nosotros. Boludeando a la gente, como viste. ¿Quién te va a querer que era una reunión? ¿Sabés por qué no explota esto? Bueno, yo venía con la idea de que íbamos a estar todos sentaditos y íbamos a estar todos... Y al final de cuentas, como decía un amigo, yo te invité para una reunión. Pero se me fue la mano. Se convirtió en un acto, me dijo. No, ahí mostró que la tiene grande. Eso fue para la gilada. Ahí mostró que la tiene grande. Claro. O sea, acá se pelantó para... ¿Para qué sería tenerla grande? Para mí la tiene... Que la hace lo que quiere. Para mí ya la tienen muerta y se cree que la tienen grande. No, no. Y si, date cuenta que se metió a toda esa gente... Pero... ¿Hace cuántos años que está? ¿Hace cuántos años que está? Veintis... La tiene grande. Veintiséis. Te guste o no. Lamentablemente es así. ¿Por qué te prohibieron la entrada a Formosa? Por hablar de Formosa. O sea, que a mí tampoco me dejarían entrar. No creo que te dejen entrar. Capaz que me dejan entrar y me meten en cana. ¿Cómo supiste que estabas prohibido en Formosa? Porque tuviste que ir y te dijeron que no. No, fui al Chaco y en Chaco me dijeron que no podía pasar para el lado de Formosa porque tenía la entrada prohibida. Qué grotesca y fuerte, ¿no? Porque uno lo cuenta, es una cosa, pero vivirlo... Yo he vivido algunas situaciones raras. Y una cosa es cuando te lo dicen, otra cosa es cuando te dicen en la I, no, no, usted no puede ingresar a tal lugar. Vos sos un argentino más. ¿Cómo no vas a poder entrar a Formosa? La Constitución... Porque la provincia es de él. Vamos a un DNU, la Constitución te lo permite. Porque la provincia es de él. Y lo avala Alberto. Alberto nos dijo en un video que tenías que era el amigo... ¿Por qué te acordás que el presidente dijo que eran amigos, que era su gran amigo, se abrazaron? Ah, que era un modelo ejemplar a seguir. Sí, como Moyano, Infran... Mamita. Qué lindo país tenemos, la verdad. A veces me pongo a pensar y digo, yo nací en el país equivocado. ¿Cuánto pensamos esto acá? Ya no puede ser que esta gente... Mirá, mirá cómo está Alberto. Mirá. Si ponés una foto de Alberto cuando estaba Macri, estaba mejor que cuando está ahora. Mirá. ¿Sabés lo que me da el cinismo de este hombre? Porque es cínico. Es cínico. Es muy cínico. No puede decir las cosas que dice. Porque siempre digo, ellos hablan para su votante, nunca hablan para la gente. Pero, a ver, ¿y quiénes son ya los votantes? Yo ya sé la respuesta, pero digo, ¿quiénes son los votantes? ¿Por qué vos te bancás un síndrome de Estocolmo, un ser esclavo, estar sometido, subestimado? Nadie es quien en el Instagram. Esta subestimación de Infran o Alberto que dice, bueno, ayer poníamos un tape, no me acuerdo con quién, que decía, bueno, él no pudo ver tal cosa porque murió de COVID, pero desde algún lugar... No, lo de la ruta. De algún lugar lo está viendo. Y vos decís, déjame de joder que estás diciendo esto. ¿Alguien que se murió de COVID? Es que creo que está recontra solo, que no debe tener absolutamente a nadie. ¿Estás solo? Sí, está. ¿Quién crees que le está pasando a toda la gente que fue a Olivos? ¿Es alguien que de ahí adentro que no lo quiere? Sí, vos no. Porque vos decís, no lo puede estar pasando. Todos son periodistas acá, ¿no? Decime, ¿quién puede sacar algo de ahí que no quieran que salga? ¿Alguien lo sacó? Por eso. ¿Quién querés que lo saque? ¿Será Cristina? No, Cristina está en otra. Cristina está en otra. Para mí... ¿Quién es? Tiene fecha de caucidad, Alberto. Este año. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo? No sé, capaz que... Ojalá que no. Ojalá, no, Alberto. Por favor. Que viene la otra que... Para mí lo bajan. Para mí se baja. Cristina no creo que asuma. Pero vos no sentís... Yo podía pensar lo mismo hace un tiempo, pero yo ahora creo que le encanta el lugar que tiene. Le fascina el lugar que tiene. ¿Por qué fue a comprar la mujer una casa a España? Eso es verdad. No más vale. ¿A comprar? ¿Y vos cómo lo sabés? Yo lo leí, pero no querés... Pensé que era mentira. Y uno... A veces cuando yo subo cosas... Siempre pienso que es fake. Yo chequeo, le pregunto al periodista, le pregunto... Ahora que hablás un poco de política, conocés gente que sabe de esto y que sabe... Pará, ¿y de dónde sacó la plata para comprarse una casa en España? Se alquilaba en Puerto Madero. Va, ni alquilaba. Se la prestaba. ¿Quién se la prestaba? Albistur, el esposo de Tolosa Paz. Pero si yo no puedo pagar el alquiler acá, ¿cómo voy a comprar una casa en España? No, nombrame. Nombrame. ¿La señora cómo se llama? Tolosa. Ajá. Tolosa Paz. Ajá. La que le contaba que había pobres, que había pobres en un lugar y que se daban cuenta los pobres que eran pobres. Ajá. Tiene una casa que no declaró de 30... Cacerón. ...45 palos. Y más toda la guita que se comió de la mesa del hambre y se compró dos cero kilómetros. Con la guita nuestra del ministerio. Ajá. Sí. Pero contámelo de la casa de España. ¿De quién le dio la guita? ¿Cómo, cómo? ¿Estás seguro que eso no es un fake? Sí. Mamita, ¿eh? Esta es la próxima que nos va a cagar, muchachos. Mírenla bien. Sáquenle fotos. Qué desastre. ¿Por qué pensás que es la próxima que nos va a cagar? Porque ya arrancó mintiendo. ¿Por qué no creí en Macri yo la primera vez que habló? Pobreza cero. No existe ni en Suiza. Ya arrancó mintiendo. Todos arrancan mintiendo. O sea, ¿vos creés que ni siquiera Macri, cuando dijo pobreza cero, era una utopía, era algo que él decía... Va a ser imposible que termine la pobreza, pero voy a intentarlo de todas las maneras posibles. ¿Cómo le podés decir al pueblo una utopía? Tenés que decirle la verdad. Lo que vas a hacer, no una utopía. La gente se lo toma en serio. Yo lo escuchaba, me acuerdo, decía pobreza cero. Dijo, ya arrancá mamá. Y estos te vienen a poner la Argentina de pie, mirá. ¿Esta no va a romper las piernas? Nos va a dejar Rengo. Nos va a traer la muleta y después nos va a pedir que la aplaudamos. Acordate de mí. Acordate de mí, ¿eh? Y esto es todo fuego amigo. Todos juegan para todos. Todos juegan para lo mismo. ¿Cómo? Vos decís, me estando acá en este programa... Te digo, tengo cada vez que hablo con vos. Y la gente de la audiencia te está súper mega mirando. Estás liderando hace mucho tiempo, casi desde que empezamos la entrevista. Me pasa con vos algo que no me pasa con nadie. Yo con el Beto Brandoni me emociono y me da mucha envidia sana, ponele, lo que le pasa a Campolongo o a él, que es que hablan de unos códigos o de una época como que uno dice, yo esa no la viví, no me va a tocar vivirla en esta vida. Pero cuando vos hablas, hablas de tanta realidad, me faltan siete lucas para pagar el alquiler de luna, siento que es como una bocanada de tanta realidad que me ahoga y decís cosas, te las jugás tanto, que es una mezcla entre que me emocionás, me conmovés, me duele más todo cuando venís. Se me hace, te juro, un nudo en el estómago. ¿No vengo más? No, 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 al contrario, necesito verdad, no quiero que me mientan. Se sientan muchos a intentar mentirme. Algunos no lo puedo comprobar, otros me doy cuenta, se los digo, y otros creo que me dicen la verdad. El corte es muy chiquito, pero, pero, ¿qué te pasa a vos cuando vas a la tele, cuando hablás, cuando te exponés, cuando contás? No tu verdad, la verdad. Acá la paso bien porque tenemos, con Campoloco tenemos distintos pensamientos, con algunos que otros chicos también, o con otros nos llevamos bien, pero a veces voy a programas donde me siento y los escucho hablar, y los miro y digo, no pueden ser tan hijos de puta. ¿Te parecen hijos de puta? Sí, sí, sí. Hay veces me pongo, digo, no, la verdad, no sé cómo te da la cara para mentir de esa forma. Porque, vamos a poner que te pongan plata, listo, te ponen plata. Pero ya es mucho, ¿entendés? Yo creo que hay cosas que la plata no puede comprar. La dignidad de una persona, venderla, vender tu dignidad, y poder llegar a decir cualquier cosa, es un montón. Porque no soy... ...cosa que mentirse a uno mismo, ¿ok? Le estás mitiendo 44 millones de argentinos. Que quizás creen en vos. Vamos a ir al corte. Yo tengo la sensación, y ahí me viene, diría Brandoni, la esperanza, y vamos a hablar con vos de eso en el próximo bloque. Yo tengo la sensación, no sé por qué, tal vez esperanza, que hay un final de época, ¿viste? Como, hay próceres de la tele que ya no están más, o que se van, o que no miden, o que la gente los echa, o por la razón que sea, van desapareciendo. Como que la gente le dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver más. Ya no te... Ya estás. Ya estás. Ya fuiste, flaco. Yo te apago el control remoto, no te veo más, y te vas a la puta que te pagó. Sí, sí. Siento que en los medios hay un final de época de los supuestos famosos próceres que ya no existen. Me encantaría que eso mismo empezara a pasar en la política. Hablamos de eso y mucho más en el próximo bloque con el Deep, y ya venimos, no te vayas. Casi que no nos queda más tiempo. La verdad que les agradezco porque los mensajes que estoy recibiendo y que está recibiendo el Deep son hermosos. Nos queda un minuto. Deep, gracias como siempre por estar. De nada. Los cortes son siempre hermosos también. Hoy viene a casa, me va a traer el delivery. Le llamo una cosa. Porque lo que está haciendo es boludo. La gente que cree yo, que es verdad. La gente cree que nosotros salimos en serio. ¿En serio? Sí, claro. Yo agarro el video. Sí, claro, dice Campolón. Pero si nosotros... ¿Cómo no lo voy a contar? Sí, de verdad. Sí, de verdad lo hubieras contado, claro. Qué guacho, igual. ¿Lo hubieras contado? O sea... Está bien, sí. Mirame. ¿Cómo no lo voy a contar? Mirame. Escuchame una cosa que le ponemos humor. Sentís, antes de despedirnos y ya nos vamos al corte con el pase de Novaresio, sentís que de verdad, como yo, o capaz que no, que hay como un final de época en algo, que algo está empezando a pasar. Brandoni decía lo que pasaba en Formosa con la gente que en un momento salió o con las marchas. Yo lo siento por próceres de la tele que se van, que son tipos que han hecho la vida imposible a medio planeta, han cagado a muchos que deben guita, que quieren la AFA, que quieren... Ya sabemos de quién hablamos. ¿Hay un final de época o todavía no llegó eso? Sí, puede llegar a ver, pero estamos encerrados en el mejor país del mundo con sus habitantes que todavía le faltan pelotas. Faltan pelotas. Cuando las mujeres y los hombres se pongan los ovarios y los huevos para pelear por esta república, ahí va a cambiar la etapa. Mientras tanto, la etapa la siguen manejando ellos, como hace 70 años. Pelotas y ovarios. Pelotas y ovarios. A pleno. A pleno. Gracias, Dippy. Un placer como siempre.